vale tío vale tío vale tío bien y ahora vemos que cómo podemos utilizar el sistema para cantidades grandes en las cantidades grandes ya sabemos pues que las potencias de 10 son positivas veamos este primer ejemplo acá tenemos 11 16 el 6 no está en debajo de ninguna posición marcada con prefijo o abreviatura entonces tenemos que movilizarnos hacia la derecha hasta el primer lugar donde haya un prefijo y una abreviatura entonces no vamos a usar el 6 sino que en este caso vamos a usar el 60 y la escritura acá tendría que ser 60 que sería nuestra nuestro dato acá las dos cifras significativas y tendríamos que usar el prefijo o la abreviatura pero la unidad de medida está en completa no está abreviada por lo tanto vamos a usar el prefijo completo estamos hablando en este caso de 60 kilofaradios y con los tamaños adecuados de 60 kilofaradios este sería nuestro primer ejemplo cuando una cantidad está afuera o no está colocada o debajo de una posición donde haya un prefijo específico bien 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 y entonces vamos a ver un ejemplo donde no haya el problema que tenemos anteriormente por ejemplo aquí todos los casos este es básicamente este sería un 7 ectohomios este sería un 3 ectofaradios y así sucesivamente estos son casos donde ya está dado cuál es la abreviatura o el prefijo que necesitan estos números pero por ejemplo este caso este 8 no tiene un prefijo directo entonces hay que buscar el prefijo moviéndose hacia la derecha en este caso una columna eso es lo que habíamos dicho anteriormente entonces aquí tenemos varios casos de esos por ejemplo este y podemos buscar otros casos por ejemplo aquí con nuestra tómbola de la suerte vamos a ver algo donde podamos trabajar una abreviatura tenemos este caso este caso precisamente este número que es el número 6 por 10 a la 8 ejercicios pero como abreviarlo entonces vamos a ver que este 6 tendría que moverse y agregar un 0 y otro 0 para llegar a la posición donde está mega el prefijo mega el prefijo mega y en consecuencia aquí podríamos poner 600 y tendríamos que utilizar entre el prefijo o la abreviatura tenemos que optar por la abreviatura porque la unidad de medida está abrevia entonces acá vamos a colocar la abreviatura pero la abreviatura tiene que escribirse siempre unida a la abreviatura abreviatura del prefijo siempre tiene que ponerse unida a la abreviatura de la unidad de medida entonces este número que sería el número 600 millones de ejercicios se puede abreviar de la manera siguiente como 600 mega ejercicios así es como se utiliza este sistema es algo complicado pero cuando uno ya lo ha practicado pues ya no tanto gracias amigos y esto es lo que tenemos que hacer en esta semana en física fundamental gracias